La mayoría de las personas nos cuestionamos en algún momento de nuestra vida qué pasa después de la muerte. Cuando nos morimos, vamos al cielo, al infierno o no pasa nada. Y realmente, bajo mi punto de vista, la respuesta se responde con otra pregunta. Y es lo más lógico, bajo mi punto de vista, a nivel científico, a nivel de pensamiento, a nivel de cuestionarnos y utilizar el pensamiento lógico y racional, lo que va a pasar es que simplemente te tienes que hacer esta pregunta, y es ¿dónde estabas tú antes de nacer? Porque prácticamente la solución a este enigma es que vamos a ir al mismo sitio en el que estábamos antes de nacer. Es decir, si en algún momento no existíamos y, tras la muerte, dejamos de existir, a nivel físico y a nivel mental dejamos de existir, no hay más, simplemente volveremos al mismo lugar en el que estábamos antes de nacer. Es decir, a la nada, al mismo sitio, al mismo lugar. Por tanto, pensar que vamos a ir a un cielo, a un infierno, que vamos a tener una vida después de la muerte, creo que es un pensamiento demasiado egocéntrico. Pensar que somos especiales y que el universo nos va a tratar de un modo distinto al resto de seres vivos o al resto de seres no vivos. Una piedra, o cualquier otro ser, o no ser, cualquier otro objeto, está compuesto de los mismos átomos de carbono. Nosotros simplemente hemos evolucionado. Pensar que vamos a ir a un sitio distinto, o que nuestra conciencia era a otro sitio distinto, bajo mi punto de vista, es algo completamente irracional y completamente egocéntrico. Creernos especiales en el universo, cuando no hay, obviamente, ninguna evidencia, ni prueba científica, ni la va a haber nunca, de que seamos distintos a cualquier otro ser o material que hay en el universo. Porque estamos hechos todos de la misma esencia, de los mismos átomos, de las mismas partículas. Pensar que unas partículas se comportan distinto en distintas situaciones, obviamente eso sucede, pero no cuando se acaba el universo, cuando morimos todos. Entonces, no tiene sentido esa parte. Por tanto, bajo mi punto de vista, iremos a donde estemos o a donde estábamos antes de nacer, que es lo más racional y lo más lógico y lo que más sentido tiene. Y pensar que vamos a ir a otro sitio y que un ser superior nos va a elegir y nos va a mover según hayamos actuado, no tiene ningún sentido y es básicamente una estrategia de las religiones para manipular a la gente y controlar lo que hacen en este mundo, en esta vida, que es la única que tenemos y que tenemos que aprovecharla al máximo. De hecho, las religiones lo que pretenden con esta opción, con el ofrecerte la vida eterna, es la mayor venta y la mayor promesa que puede generar un negocio a cualquier persona. En las ventas, en el marketing, se ofrece siempre una promesa. Tú compras algo porque vas a conseguir mayor estatus, vas a solucionar algún problema, vas a conseguir sentirte mejor, vas a hacer lo que sea, lo que contrates, por lo que pagues. Y una de las mayores promesas que puede generar alguien es la vida eterna. Es una estrategia de marketing excelente. Si consiguen meter en la mente de las personas que vas a conseguir vivir para siempre, o de otra forma incluso mejor que ahora, cuando te mueras no pasa nada, eso hace que la gente deje de cuestionarse ciertas cosas y deje de pensar que después de la muerte no hay nada. Porque, obviamente, yo preferiría tener esa opción de vivir en un paraíso. Y esto hace que mucha gente no haga, no cuestione, no critique ideas, pensamientos, actitudes, porque o no haga realmente y viva la vida que quiera vivir, porque pueda pensar que, bueno, cuando me muera voy a tener una mejor vida. Así que en esta vida no pasa nada si no lucho por mis metas, por mis objetivos, no disfruto, no soy feliz del todo, porque sé que tras la muerte voy a tener la recompensa. Sin embargo, esto es la mayor estafa de la humanidad y la mayor estafa de las religiones. No obstante, si has llegado hasta aquí, creo que puede ser interesante, tengo una teoría alternativa, y es que la humanidad, la gente, la tecnología, básicamente, y la evolución de nuestra mente nos podría llevar a un punto en el que podamos traer de nuevo a la vida de forma artificial la mente de las personas, las personas que han fallecido. No sé si se podrá hacer en algún momento, pero podría ser que se pueda volver a analizar todos los aspectos de una persona en el pasado. Esto se puede viajar al pasado de una forma experimental, y está demostrado científicamente que a priori podría ser. Esto quiere decir crear una máquina, una nave espacial que comprima el espacio-tiempo de forma que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Nos situamos a mil años luz y podríamos ver desde esa distancia qué está pasando en la Tierra hace mil años. Si nos desplazamos a mil años luz con un telescopio solar o con distinta tecnología, porque nos hemos desplazado más rápido que la velocidad de la luz, sin infringir las leyes de la naturaleza y del límite de la velocidad de la luz, porque somos capaces, a través de la tecnología, en un futuro, seguramente bastante lejano, comprimir el espacio-tiempo. Y con esto podemos analizar y ver la vida de todas las personas, incluso podríamos analizar su mente y su cerebro a nivel 100%. Y esto podría ser que, tras morir esa persona, tengamos la capacidad de traspasar esa información por completo a un sistema artificial. Por tanto, si ese día llega en algún momento, podría ser que nos despertáramos como después de la muerte. No lo sé, podría ser, pero en un futuro podría ser una opción más. Y esto creo que no lo ha comentado nadie. Así que si te ha gustado estas dos teorías, que creo que la primera es la más adecuada, pero quién sabe en un futuro a través de la tecnología. Lo que está claro es que la tercera teoría de un paraíso en el cielo y todas estas cosas de las religiones son una completa mentira. Nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.